Cuando salí de mi aldea Por vez primera Me enamoré de los ojos De una morena Me enamoré de los ojos De una morena Cuando salí de mi aldea Por vez primera Pueblerina de mi vida Pueblerina de mi amor No ves que tus ojos negros Me están robando el corazón No ves que tus ojos negros Me están robando el corazón Si te quieres casar con las chicas de aquí Tendrás que ir a buscar capital a Madrid Capital a Madrid, capital a Madrid Si te quieres casar con las chicas de aquí No hay quien pueda No hay quien pueda Con la gente marinera Marinera, pescadora No hay quien pueda por ahora Vale, vale, malo, ser mozo y soltero como yo Y vivir, 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 placentero como yo Y gastar, y gastar el dinero Con mujeres que sepan amar Aunque me ves, que me ves, que me caigo Es el andar culibri, culibrito que traigo Aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo Es el andar culibri, culibrito que tengo Y si el pelo te crece mucho Te lo cortas con un serrucho Y si el pelo te crece más Te lo vuelves a recortar El vino que vende Asunción Ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color Asunción, Asunción Echa media de vino al porrón Asunción, Asunción Asunción, Asunción Echa media de vino al porrón Si son borrachos que sean A nadie le importa nada Ellos pagan lo que beben A veces Al terminar la semana Los sábados y domingos Borrachera de costumbre Y el lunes por la mañana Aúpa Al trabajo nadie acude Borracho me acosté anoche Borracho me levanté Le dije a la patrón Le dije a la patrona Aúpa Ya estoy borracho otra vez ¿Dónde has pasado la noche? Que tienes tan mala cara Y el que anda en malos pasos Tarde o temprano la paga Le pega un tiro al trabajo Viva la holgazanería La noche es pa' andar de cuelga Para descansar el día Beber, beber Beber es un gran placer El agua para bañarse Y para las ranas Que nadan bien Beber, beber Beber es un gran placer El agua para bañarse Y para los peces Que nadan bien Al amar fui por naranjas Cosa que el amar no tiene Toda vine mojadita De olas que se van y vienen Ay, mi dulce amor Ese mar que ve es tan bello Ay, mi dulce amor Ese mar que ve es tan bello Es un traidor Pobrecitos los borrachos Que están en el Campo Santo Pobrecitos los borrachos Que están en el Campo Santo Que ellos nos tengan la gloria Por haber bebido tanto Apaga luz, mariposa Apaga luz Que yo no puedo vivir Con tanta luz Los borrachos en el cementerio Juegan al mus Al que no le guste el vino Que se vaya a la cama Que deje la puerta abierta Que nos vamos de jarana Cuando yo me muera Tengo ya dispuesto En el testamento Que me han de encerrar Que me han de encerrar En una bodega Al pie de una cuba Con un grano de uva En el paladar En el paladar A mi me gusta El pim, 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 pim De la boca El final Para, pam, pam, pam Vivir contento Pim, 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 pim Cantar siempre Cantar Para, pam, pam, pam Con el pim, 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 pim Con el pam, para, pam, pam, pam Al que no le guste el vino Es un animal O no tiene un real Baila, tienes, baila No la rompas el mantín Mira que no tiene otro La pobrecita infeliz Ahora que ya estamos solos Ahora que nadie nos ve Tomaremos un buen vino Lo mismo a ti amados, vale Si no tienes un duro No te hace caso nadie Rumba, la rumba, la rumba Si no tienes un duro No te hace caso nadie Rumba, la rumba, la rumba En cambio si lo tienes Amigos a millares Rumba, la rumba, la rumba La rumba del cañón En cambio si lo tienes Amigos a millares Rumba, la rumba, la rumba La rumba del cañón Y al Cristo y enamóreme Y al Cristo y enamóreme Mal haya de enamorar Desde que te vi aquel día Morena mía No te puedo olvidar Mal haya de enamorar Con el tirurirurí Tirurirurí Tirurirurá Amores que yo te dirá Con el tirurirurí Tirurirurí Tirurirurá Amores que yo te dirá Tirurirurí 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 Mal haya de enamorar En el campo nace flore En el campo nace flore Tirurirurí 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 ¡Gracias! El alcalde de Arrigo de Andar tiene mucha ilustración Pues sabe tocar el sistú, también toca el acordeón Y toda la gente sabe que se llama Pantaleón Pantaleón, 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 Pantaleón Pues sabe tocar el sistú, también toca el acordeón Y toda la gente sabe que se llama Pantaleón Pantaleón, 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 Pantaleón De babor, de babor a estribor, de estribor a babor De proa a popa, de vavor, de vavor a estribor, de estribor a vavor, de proa a popa, que tú eres el mar, y yo soy la arena que ya no voy sola a tela, cuando me lleva. Y si no se le quitan bailando los dolores a la tabernera, y si no se le quitan bailando, déjala que se muera. Y son, y son, y son unos manfarrones, que cuando van por la calle, van robando corazones. Y si no se le quitan bailando los dolores a la tabernera, y si no se le quitan bailando, déjala que se muera. Uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene en la huerta de locura. Uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene, yo no sé si estarán ya maduras. Asómate a la ventana, echa medio cuerpo fuera, después echa el otro medio, ya verás que hostia te pegas. Con el aire que lleva la valentina, con la teta derecha rompe una esquina, rompe una esquina, rompe una esquina, rompe una esquina. Naveira, 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 naveira domar, hay una barquina, traira navegar, traira navegar, traira navegar, naveira, naveira, naveira domar. No me casaré con viuda, no me casaré con viuda No me casaré por cierto, por no ponerla a la mano donde se la puso el muerto Naveirá, naveirá, naveirá lo mar, hay una barquiña para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar, naveirá, naveirá, naveirá lo mar Todas las mulleres tienen un cuartito muy oscuro También los hombres tenemos una vela junto al bolso Naveirá, naveirá, naveirá lo mar, hay una barquiña para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar, naveirá, 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 naveirá lo mar Ondiñas, peñen, Ondiñas, peñen, Ondiñas, peñen, nevar Non te vai a rir a enxeira, que te vas a navegar A virxe de Guadalupe, cando vai pola ribeira A virxe de Guadalupe, cando vai pola ribeira Descalciña pola area, parece unha rianxeira Descalciña pola area, parece unha rianxeira Ondiñas, peñen, Ondiñas, peñen, Ondiñas, peñen, nevar Non te vai a rir a enxeira, que te vas a navegar Y siña de Guadalupe, que enxe puso more niña Y siña de Guadalupe, que enxe puso more niña Foi un raíño do sol, que entrou pola ventaniña Foi un raíño do sol, que entrou pola ventaniña Ondiñas, peñen, Ondiñas, peñen, Ondiñas, peñen, nevar Non te vai a rir a enxeira, que te vas a navegar Que dale la vuelta, que dale la vuelta Que quiero ver el forro de tu chiaceta Que dale la vuelta Una vez que sí, otra vez que no Que entrego yo que te entiendo aquí Que no puedo entenderte yo Que una vez que sí, otra vez que no Que es muy y eso es así, que muy fácil de yo Salen de la taberna, salen cayendo Olé morena, olé salada Al que le gusta el viño, salen cayendo Olé morena, salen cayendo La noche en San Pedro, te puse el ramo Olé morena, te puse el ramo La de esas que no pude, te tuve en mano Olé morena, te puse el ramo Olé morena, te puse el ramo Como quieres que vaya de noche a verte Si, te pierda tu pasa Sal, sal,oko me y a ti Como quieres que vaya de noche a verte Si, te pierda tu pasa sal, sal, amor rey de a mí. Hoy la zona en una maica, hoy la zona en un tambor, van y alas cerca del pueblo y en la fiesta del patrón. La alegría del escote, tiene el olor de la manzana, bellos cantos, bellas flores, tiene una de azzurriana, para que limpe la ponte, para llorar una morena, por el tejido del vestido, para los tíos de la fiesta. La alegría del escote, tiene una de azzurriana, de la fiesta del escote, para llorar una morena, para llorar una morena, échame un pulimanín, porque después de beberlo, y remollar el garguelu, voy a echar un cantarín, Que tiene esta cidrina que sabe tan bien, que cuando más bebo más quiero beber Que tiene esta cidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber Tan sabrosona y cantarina, tapis tonuda y bébese bien Tan sabrosona y cantarina, tapis tonuda y bébese bien Que tiene esta cidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber Que tiene esta cidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber A mí me gusta la gaita, viva la gaita, viva el gaitero A mí me gusta la gaita, que tenga el cuello de terciopeo A mí me gusta lo blanco, viva lo blanco, vuela lo negro Que lo mismo es cosa triste, yo soy alegre, yo no lo quiero Yo soy alegre, yo no lo quiero Eres alta y delgada, como tu madre, morena y salada Como tu madre, bendita sea la rama que al tronco sale Por una alzada, que al tronco sale Si la nieve respona por el sendero Tiro la piedra a Dios, tiro la piedra a Dios 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 El gante a Dios Tiro la piedra a Dios Tiro la piedra a Dios Tiro la piedra y no la encontró Dicen que van a poner un ferro que arriba ni eres Dicen que van a poner un ferro que arriba ni eres Para transportar carbón, para transportar carbón, para transportar carbón, pa' calentarles mulleres, pa' calentarles mulleres, ya no va y falta carbón. Se calienta en el yesole, se calienta en el yesole, se calienta en el yesole, viéndos llugar a la luz. A Xunta vencer, a Xunta vencer, mocurar y asperas que amas de beber, cantaba y bailaba y animaba en ser. A Xunta vencer, a Xunta vencer. A Xunta vencer, 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 a Yo te sé tu anujo, no tengo contigo ganas de palar Eugenio su angel, tan burro que no hay más Tan báquico que no trabaja, ni piensa de trabajar Eugenio su angel, tan burro que no hay más Tan báquico que no trabaja, ni piensa de trabajar Por el río de Alon, vallaba su marido rumbo a la rumbo a la ron Por el río de Alon, vallaba su marido rumbo a la rumbo a la ron Eren los de la viana con la boca de vino Rumbo a la rumbo a la rumba, el descenso del Alon Eren los de la viana con la boca de vino Rumbo a la rumbo a la rumba, el descenso del Alon Por el río de Alon, vallaba su marido rumbo a la rumbo a la ron Por el río de Alon, vallaba su marido rumbo a la ron Por el río de Alon, vallaba su marido rumbo a la ron Rumbo a la rumbo a la rumbo a la ron Por el río de Alon, vallaba su marido rumbo a la ron Rumbo a la rumbo a la ron Era el monaguillo vestido con soltana Rumbo a la rumbo a la ron El descenso del Alon Rumbo a la rumbo a la ron El descenso del Alon A babor y a estribor Navegando voy pa'l caladero Asribor y a babor Con el viento de popa me llor Cuando pases per la playa Moziquina resalada Ten cuidado con les soles Que te va a mollar la falda Remángate bien, morena Cuando pases per la orilla Que con el aire que lleves Bésete la pantorrilla Hay que ver, hay que ver Los colores que tienes, morena Cuando vas a elegir per la arena Y viene el sol rompiendo tus pies Hay que ver, hay que ver Hay que ver, hay que ver Esa gracia que tiene tu hermosura Que se melle esa fruta madura Que el par se a dupir tú quisiera comer Siempre que vas de parranda Vienes a la ventana Vienes a la ventana Cantando una serenata A letres de la mañana No quiero que me despiertes No quiero que me despiertes Si estoy durmiendo cariño mío Que quiero que vengas pronto Para abrazarme que tengo frío Si tú quieres que te quiera No me desees de mirar Cree que en los huellos, neña Azulinos como el mar Dicen que los marineros Y esciente de corazón Valientes como el primero Y galantes del amor Dicen que los marineros Dicen que los marineros Esnalen de flor en flor Y en cada puerta un te quiero Y en cada puerto un amor Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy con esta seracha Que el mi amor hoy no quiere salir Y la luz de la lluna me mata Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy con esta cantinela A la vera del mar a cantar Una dulce canción marinerada Adiós con el corazón Que con el alma no puedo Al despedirme de ti Al despedirme me muero Tú serás el bien de mi vida Tú serás el bien de mi alma Tú serás el paz Y arupín Tú te alegre Canta por la mañana Adiós con el corazón Que con el alma no puedo Al despedirme de ti Al despedirme me muero Asturias Patria querida Asturias Asturias Patria querida de mis amores de mis amores Quien estuviera en Asturias En todas las ocasiones Tengo de subir al árbol Tengo de coger la flor Y dársela a mi morena Que la ponga en el balcón Que la ponga en el balcón Que la deje de poner Tengo de subir al árbol Y las flores de goger ¡Ajua! No tiene nada de malo Tomarse una copita Cuando a uno le da por estar alegre Estar contento Malo que le da uno por pelearse O por no pagar Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Uno pa' mojar labio Otro pa' abrir boca Otro pa' entrar en calor Y el cuarto pa' agarrar valor Pues iba a pedir fiado Y le dijo al cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Sepa borracho el borracho Del brazo del cantinero Mira, mira, parecía la mera verdad Uno no traía dinero Y el otro no disparaba Ni en defensa propia Y le dijo que te tomas A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Llegó borracho el piporro ¿Qué pasó, raza? Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Y se estaban metiendo en las patas de los caballos El dueño de la nueva cantina Por ser hermano del jefe del orden público Y primo del que cerraba con llave las puertas de la cárcel Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada ¿Pues cuándo? Si comía de gorra y bebía cada y cuándo Cabía madera Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Llegó el piporro borracho ¿Qué pasó, raza hombre? Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos Venían cruzados pero de borrachos Ahora que las balas peñaron en su sitio Las de allá pa' acá, acá Y las de aquí pa' allá, allá La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Se fue el borracho piporro Uh, se me va a quedar Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Viernes son las doce Y yo estoy que me duermo Tanto fumeteo Que maentro o el muermo Tomaremos otra vez viernes por la noche Siempre me dejas Soto dentro del coche A las cuatro de la mañana ¿Dónde se habrán metido? Que me estoy meando Que estoy muerto de frío No sé dónde estoy De quién es el coche rojo Que me fío a mear Y al volverme metí en otro Solucción real Y casi acabó En la comisaría Solucción real Y me metí En un coche policía Me tiré a dormir A ver si vienen pronto La puerta se abrió Y se metió un moromo Salimos de aquí En un momento Fumbando Le dije colega ¿Por qué habéis tardado tanto? Cuando miro pa' atrás Me di un grito de espanto Me saco del coche A pujón y puñetazo Yo traté de explicar Cómo había pasado todo Cómo iba a saber Que el coche era de un mono Solucción real Y casi acabó En la comisaría Solucción real Y me metí En un coche policía Yo le repetía Y en mi punto caso Que se abren bien las piernas Arriba las manos Todo es un error Hágame este caso Y es que por la noche Todos los gatos son pardos Menos más que aparecieron Todos los colegas Con el coche rojo Igual que el del madero Les echó a reír Y me trajo una cerveza Tío no me jodas Que nos va a sacar un tema Solucción real Solucción real Y casi acabó En la comisaría Solucción real Y me metí En un coche policía Solucción real 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 No quiero ver ni saber la verdad Prefiero vivir en una eterna oscuridad No quiero estar cerca cuando llegue el final No quiero vivir pa' ver a los míos colar No quiero ver como deseaste respirar Llevas años sufriendo y tantándote a rabiar De esta tierra al aire ya no vuela libertad Vendieron el futuro y no te desearon nada Tú siempre luchaste y lucharás hasta el final La mía tierra y Edura siempre aliendan sin reval Tengas miedo, sé lo que digo Estamos aquí, vamos luchar contigo Esta batalla nunca perdía Juntos vamos a salir arriba Hay que arrimar hombros, sacarla del barro Devolver yo el sitio que un día y quitaron Tarrar una puerta, abrir una ventana Y un salpa que esta tierra tenga un mañana Quiero ver como vuelves la vista atrás Mira palantra Mira palantra el futuro bellita Seca los huellos ya para bien de chorar Estos yarimes hicieramos despertar Tiene la historia de un pueblo Y la historia de un pueblo que no se deseó vencer Escolleron luchar En antes que escaecer Tengas miedo, sé lo que digo Estamos aquí, vamos luchar contigo Esta batalla nunca perdía Juntos vamos a salir arriba Hay que arrimar hombros, sacarla del barro Devolver yo el sitio que un día y quitaron Tarrar una puerta, abrir una ventana Y un salpa que esta tierra tenga un mañana A todos los que intentan matar esta tierra A todos los que quieren acabar con ella Vamos a dejar que la maten, no Vamos a dejarla caer Los huelos de muchos sufrieron en ella Perdieron la vida luchando por ella Vamos a hacerle un ragaño, no Lumbabos, desea la caer Tengas miedo, sé lo que digo Estamos aquí, vamos luchar contigo Esta batalla nunca perdía Juntos vamos a salir arriba Hay que arrimar hombros, sacarla del barro Devolver yo el sitio que un día y quitaron Tarrar una puerta, abrir una ventana Y echar para que esta tierra tenga un mañana ¡A la puerta va con ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Escar para que la cuesta! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias.